Y continuamos con este tema que ha generado controversia, sin embargo, ya no hay vuelta para atrás. Porque mire, de acuerdo al Acta 58-2017, publicada precisamente hoy lunes en el Diario Oficial, el Consejo Municipal de la Antigua Guatemala acordó revocar a partir de hoy las licencias de operaciones de carruajes jalados por caballos en las calles y avenidas del referido municipio. Según el documento, esta decisión está basada en los artículos 34 y 35 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que establecen que los propietarios, usuarios y responsables de animales de trabajo, pues deben cumplir con los manuales de bienestar animal y que todos los animales de trabajo deben ser entrenados bajo técnicas no dañinas de adiestramiento, que no pongan en riesgo su bienestar físico y emocional, de acuerdo con las reglamentaciones de la Unidad de Bienestar Animal. Precisamente tras la decisión impuesta por la Comuna del Antiguo Guatemala, mi compañera Carla Mejía se encuentra en el lugar para brindarnos más información. Carlita, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, pues yo estoy en una de las carrozas donde muchos soñaron pasear acá en la Antigua Guatemala para los 15 años o para las bodas, pues pudimos ver a varias personas que recorrían en estas carrozas. Pero recordemos que este 26 de junio salió publicado en el diario oficial de que a partir de ahora ya no se puede hacer. Los de la Policía Municipal se van a salir porque le dijeron que ya no podía llegar hasta el parque. Hola, nene, ¿cómo te llamas? Justin. Justin, cuéntame, ¿ya no salieron ustedes hoy al parque? Ya no. ¿Qué te dijeron? Que me tenía que regresar por... porque ya no podía llegar yo. ¿Tú eres el que lleva la carroza o vas con ella? A veces voy con alguien y voy solo. Ah, vas solito también. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya ahora ya no. ¿Lo sabes? Ya no. Bueno, ahora se estará vigilando de que ustedes no ingresen allá. Sí. Bueno, Justin es uno de los pequeños que... Dice que maneja las carrozas. Vean aquí ustedes los caballitos. Hace algunas semanas muchas personas salieron a protestar el Parque de Antiguo Guatemala porque dijeron de que se les debe dar protección a los caballitos y por ello es de que solicitaban de que ya no se estuviera dando el paseo en carrozas, que incluso también se lleva a personas. Nosotros fuimos al parque, nos percatamos de que solo había un señor con la carroza donde se estaban tomando fotografías. Él no quiso dar declaraciones y por eso es que llegamos hasta este lugar donde están estacionados, estacionadas las carrozas, donde están los caballitos y donde están los jóvenes, un caballero ahí, que les dijeron de que ya no podían llegar hasta el parque porque esto estaba prohibido. Vamos a ver si ellos nos quieren dar alguna declaración al respecto porque recordemos también que es parte del trabajo que ellos realizan diariamente. ¿Ustedes ya no pudieron llegar al parque hoy? No sé, yo no salí. ¿No saliste? Yo tampoco. ¿Qué te dijeron? A mí no me dijeron nada, solo dijeron que ya no podíamos llegar al parque. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues nada, yo como no trabajo aquí, yo estoy estudiando. Ah, bueno, pero sí te mantienes con ellos también. Sí. Sí. Bueno, ellos son unos de los que se mantienen acá y dicen que ya no pueden llegar al parque. Bueno, se está cumpliendo hasta cierto punto el hecho de no llegar al parque porque van a estar los de la Policía Municipal de Tránsito y a la hora de verlos pues recordemos de que esto ya pues sería una infracción, ya sería como un delito porque ya está prohibido que en Antiguo Guatemala recorran las carrozas y también a las personas que vienen al lugar deben saber y comprender de que esto ya no se puede hacer porque ya salió publicado en el diario oficial Luis. Gracias. Gracias.